Agradecer a su equipo de diamantes por la confianza de habernos invitado por la confianza de habernos invitado agradecer a nuestros hostes que han estado estos tres días con nosotros agradecer a nuestros anfitriones que estuvieron estos tres días con nosotros a Sergio, a Elena, a Fernando y a Viviana ¿Dónde están? Pónganse de bien Gracias Gracias Y a los coordinadores de la convención a Elio que ha hecho un magnífico trabajo Un aplauso para él Y a nuestro portugués Y al nuestro portugués A Tito y a Vera Los dejo con Cata Deixo a ustedes con a Cata Linda Linda Un agradecimiento muy, muy especial a todos sus líderes Un agradecimiento muy especial a todos sus líderes, a sus esmeraldas A todos sus líderes, a todos sus esmeraldas A sus diamantes A sus diamantes A sus dobles diamantes A sus duplos diamantes de verdad Gracias por confiar en nosotros Y un saludo muy especial a nuestro equipo de apoyo Y a una saludación especial a nuestra equipo de apoyo A nuestros diamantes ejecutivos, Carlos Eduardo y Claudio Castellanos A nuestros diamantes ejecutivos, Carlos y Carmen Castellanos Y a nuestros dobles diamantes, María y Betty Orsini Por favor, un aplauso Y a nuestros diamantes, María y Betty Orsini Un aplauso para ellos Y bueno, hoy también tengo que estar tapadita Hoy también tengo que ficar sin coberta Pero bueno, estoy mucho mejor de la voz Mas estoy mucho mejor de la voz Bueno, y vamos a hablar de un tema que es un poco espinoso, digamos Vamos hablar de un tema que es un poco espinoso, digamos Vamos hablar de trabajo en pareja Vamos hablar de trabajo en casal Y este tema me gusta muchísimo porque personalmente Este tema me gusta muchísimo porque personalmente Fue uno de los talones de Aquiles Fue uno de los tendones de Aquiles En el crecimiento de nuestro negocio No crecimiento de nuestro negocio Él y yo nos casamos muy jóvenes Nos casamos muy jóvenes No estábamos acostumbrados a trabajar juntos No estábamos acostumbrados a trabajar juntos Y el primer año del negocio juntos fue una batalla Y comenzar el negocio juntos fue una batalla Pero tomamos esto y lo volvimos una fortaleza Entonces hoy voy a compartir Que hicimos para mejorar y para poder trabajar juntos hacia Diamante ¿Algún interesado? ¿Algún interesado? ¿Algún interesado? Ok, yo les voy a proponer algo ¿Cómo? Yo les voy a proponer algo Yo les voy a proponer una cosa para ustedes Si están sentados al lado de su pareja Si ustedes están sentados al lado de su pareja Si ustedes están sentados al lado de su pareja Yo sé, en Colombia a veces Aquí no acontece, yo sé Pero en Colombia a veces Ok Bueno, lo primero Para trabajar bien en pareja Es entender como piensan las mujeres y como piensan los hombres ¿Se han dado cuenta que pensamos diferente? ¿Se han dado cuenta que pensamos diferente? Que queremos cosas diferentes Que nos mueven cosas diferentes Entonces, no podemos pretender tratar igual a un hombre que una mujer. Un paréntesis importante. Si usted está aquí y es solteiro, usted debe aprender a trabajar con parejas. Porque en su grupo habrá muchas parejas. Y usted va a tener que ayudarlos a trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Por favor, la presentación. Primero vamos ver como los hombres enfrentan las situaciones y como enfrentan las mujeres. Primero, las mujeres afrontamos las situaciones o los problemas de adentro hacia afuera. ¿Qué necesitamos? Las mujeres, cuando tenemos una situación o un problema, necesitamos hablar. ¿Qué necesitamos? Cuando tenemos una situación o problema, necesitamos hablar. Desahogarnos. Desabafarnos. Y, normalmente, después de que sacamos todo, después que a gente põe todo para afuera, ya nos sentimos bien. A gente se siente bien. Entonces, este es un tip para los hombres. Entonces, esto es un tip para los hombres. Una dica, 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 una dica para los hombres. Cuando las mujeres hablamos, no estamos buscando su consejo. Ahora, a gente está hablando, no estamos buscando su consejo. Tranquilas, que ahora viene para ustedes. Un aplauso. Tranquilas, que ahora viene para ustedes. ¿Qué necesitamos ser escuchadas? Y, yo no creo que en Brasil pase eso, pero en Colombia pasa mucho. Yo no acredito que en Brasil aconteza eso, pero en Colombia acontece mucho. Y personalmente nos pasaba. Y personalmente pasaba con nosotros. Yo llegaba a la casa después de un día de trabajo complicado. Yo llegaba a la casa, a veces, de un día de trabajo complicado. Y le decía a Fer, tengo que hablar contigo. Y le decía a Fer, preciso hablar con usted. Él tenía su computadora, su laptop, abierta. Él tenía su computadora, su laptop, abierto. Y estaba escribiendo. Y estaba escribiendo. Y yo le decía, ¿podemos hablar? Y yo decía para él, ¿podemos hablar? Él me decía, sí, sí, dale, dale. Sí, sí, dale, dale. Y entonces yo empezaba a contar de todo lo que me había pasado. Y yo empezaba a contar de todo lo que me había pasado. Y él seguía escribiendo. Y él seguía escribiendo. Llegaba a un punto en que ya no soportaba más. Llegaba a un punto en que ya no soportaba más. Y yo le decía, ¿tú me estás poniendo cuidado? Y él decía, ¿usted no está prestando atención en mí? Y ahí viene, ¿qué decía él? Y él, ¿qué que él decía? Aquí no pasa. Aquí no pasa. Acontece. ¿Puedo decir palabra por palabra lo que me ha dicho? Posso decir palabra por palabra lo que me ha dicho. Palabra por palabra lo que me ha dicho. Hombre, no funciona así. Hombre, no funciona así. Ser escuchado. Ser escutada. También tiene que ver con ser atendido. Tiene que ver con ser atendido. Así que cuando su esposa o una mujer del grupo quiera hablar. Entonces, cuando su esposa o una mujer del grupo quiera hablar. Dejen lo que están haciendo por un momento. Dejen lo que usted está haciendo por un momento. Póngan atención y escúchenla. Coloquen atención y escútenla. Y por favor, no nos den consejos. Y por favor, no nos den consejos. A menos que lo pidamos. A menos que a gente pez. Ok. ¿Qué más necesitamos? Bueno, ahora veamos cómo afrontan la situación de los hombres. Entonces, vamos ver qué más necesitamos. ¿Cómo es que los hombres enfrentan las situaciones? Fíjense que los hombres enfrentan las situaciones de afuera hacia adentro. Los hombres interpretan las situaciones de afuera hacia adentro. Ellos necesitan ir a un sitio que quede en su interior. Ellos necesitan ir a un lugar que está dentro de ellos mismos. Al cual las mujeres no podemos entrar. No podemos entrar. Nos mujeres no podemos entrar. ¿Y ustedes saben por qué no podemos entrar? ¿Y ustedes saben por qué no podemos entrar? Porque hay que estar en silencio. Porque él necesita estar en silencio. Así que, cuando un hombre tiene una situación. Entonces, cuando un hombre tiene una situación. Él necesita ir a su cueva. Que pueda solucionar. Debemos confiar en nuestros hombres. Nos debemos confiar en nuestros hombres. Y confiar en ellos es de par de las que aplausos. Los hombres son solucionadores. Mujeres, cuando tu hombre esté en su cueva o un hombre del grupo esté muy callado déjalo tranquilo oiganlo bien, esmeralda en adelante ve de compra sale a hacer algo divertido porque yo tengo una amiga que cuando su esposo se va a la caverna ella se para en la puerta del cuarto y lo está mirando todo el tiempo y el pobre hombre no sabe qué hacer y termina en pelea entonces ya entendimos la diferencia esto es clave, si ustedes siguen y entienden esto las discusiones y los problemas en pareja van a disminuir al mínimo vamos con la que sigue vamos a la próxima que buscan las mujeres, que nos mueve esto es muy importante al momento de mostrar el negocio a una mujer a las mujeres nos gustan los ambientes positivos de amistad y de amor somos mejoradoras por naturaleza nos gustan los cambios nos gustan los cambios nos gustan los cambios nos cambiamos el corte de pelo con menos cabello pero con menos cabello pero de la misma forma yo les voy a contar algo voy a contar una cosa para ustedes Fer compra la misma camisa o Fer compra la misma camisa en diferentes colores de diferentes colores ustedes se imaginan a sus diamantes comprando el mismo vestido de diferentes colores a las mujeres nos gusta cambiar no le tenemos miedo al cambio nos medimos a nosotras por la familia por los amigos y las personas que tenemos cerca también nos medimos muchas veces como nos vemos nos medimos como nos vemos la verdad es que muchas veces nos vestimos para las otras mujeres porque los hombres ni se dan cuenta ayer le decía a Fer ayer le decía a Fer mi amor mi amor como estoy antes de salir para acá antes de salir para acá y yo veía esa mirada perdida de no sé a dónde mirar y yo le decía a Fer la próxima por favor la próxima por favor la próxima por favor el próximo slide por favor venimos acá y vemos los vestidos de las diamantes sonhamos con volver a ser esas princesas que queríamos ser mujeres van a tener un closet lleno de vestidos tantos, tantos que no vas a alcanzar a estrenártelos tantos, tantos que se va a esquecer o que se tem vas a tener tantos zapatos que vas a tener tuve que construir en nuestra casa nueva un closet que es un cuarto con una biblioteca gigante para los zapatos y las cartas hace unos años no lo hubiera pensado pero este negocio me dio la oportunidad de disfrutar son cosas que no son muy profundas ni trascendentales son cosas que fuera del negocio no podía imaginar pero que nos hacen un poquito felices enfoca el negocio cuando hables con una mujer en la seguridad que le puede dar a su familia el enfoque de la mujer en el negocio es la seguridad que ella puede dar a su familia cuando estés mostrando el plan habla imagínate pagar todos los estudios de tus hijos toda la universidad la que él escoja donde ellos quieran estudiar eso les gustaría a las mujeres hacer seguro las mujeres mueven la seguridad casa propia voy a hacerles un ejercicio ustedes tienen acá su cartelera de sueños ustedes tienen en la casa de ustedes una cartolina con sueños quienes tienen la casa de sus sueños quien tiene la casa de sus sueños la mayoría son mujeres la mayoría son mujeres ahora quienes tienen un forge quien tiene un forge camionetas deportivas la mayoría son hombres las mujeres queremos seguridad hablen de estabilidad financiera hablen de ayudar a sus seres queridos y hablen que después de tener la seguridad para su familia también puedes ayudar en obras beneficios también pienso ayudar a otras personas ahora vamos a ver los hombres ¿qué mueve a los hombres? ahora vamos a ver los hombres ¿qué mueve a los hombres? los hombres buscan poder los hombres buscan poder paz hablen a un hombre en el plan de poder manejar sus decisiones de manejar su tiempo de tener control de no tener un jefe que te diga lo que tienes que hacer eso da poder ¿cierto? eso da poder para él ¿no es? le gusta sentirse admirado valorado importante e indispensable mujeres si ustedes mantienen a su hombre sintiéndose así ustedes tienen un matrimonio feliz y hermos pero cada vez que ustedes desedifican a su esposo dudan de sus decisiones duvidan de sus decisiones pierden y aleja a su esposo es cómodo por naturaleza la mayoría de los hombres tienen un sillón donde ven televisión que tiene su forma entonces las mujeres queremos comprar un sillón nuevo un lugar nuevo una cadera nueva un sofá nuevo y le damos de cumpleaños de sorpresa un sofá que no tiene su forma que no tiene a prova dele pero se siente triste y lo compramos de flores deberían ir comprar de flores no se siente pedido por las cosas materiales que posee y por el éxito las cosas materiales que tiene y el éxito las cosas materiales que tiene y por sucesso dame la siguiente cuando le mostramos el plan de negocios a un hombre a próxima ah bueno todos tienen un superhéroe por dentro todos ellos tienen un superhéroe dentro deles cuando no podemos abrir el frasco en la cocina ellos llegan no hagas no hagas mucha fuerza mujer no lo abras tú déjala que él se sienta fuerte se sienta fuerte yo hago así yo faço así ok enfoca enfoca el plan de negocios en ingresos ilimitados eso emociona un hombre eso emociona un hombre mujer no le hables al prospecto del amor de que todas nos queremos mucho que las convenciones lloramos que las convenciones lloran se abrazan eso no emociona a los hombres después cuando vienen lloran y todo pero después cuando vienen lloran y todo pero pero en el plan háblale de ingresos ilimitados manejar su tiempo ter control del tiempo no tener jefe tomar sus propias decisiones y háblale de sueños materiales y fale de sueños materiales háblale de los viajes de los lujos del avión del yate eso eso muere a los hombres y eso es lo que mueve los hombres y me da la próxima por favor la próxima y por último les voy a hablar de algo muy importante que hacemos para mejorar ese trabajo en pareja ya entendimos como piensan los hombres como piensan las mujeres ahora vamos a unirlos primero primero necesitamos ser socios de negocios no podemos sentarnos a hablar de nuestro negocio pensando en la pelea porque no trajo la leche por no haber traído el olvidó la leche no podemos mezclar las cosas no podemos mezclar no podemos misturar las cosas necesitamos poder sentarnos en una mesa como miembros de la junta directiva de nuestro negocio crear pactos estrategias que nos ayuden a los dos y para esto les voy a enseñar el tip más importante y yo voy ahora enseñar para ustedes la cosa más importante Fer y yo siempre teníamos problemas porque cuando hablábamos decíamos tenemos que llamar a María y bueno pasaban dos días y él me preguntaba llamaste a María y él me preguntaba llamaste a María y yo le decía y yo decía tú dijiste que ibas a llamar a María yo no voy a llamar a María y yo porque tengo que llamar a María y empezaba la pelea nunca teníamos claro que iba a ser cada uno entonces decidimos hacer juntas de negocio entonces decidimos hacer reuniones de negocios teníamos un tablero donde escribíamos y cada día le tocaba uno escribir en el tablero y cada día que tratábamos escribía que tenía feito entonces poníamos todas las actividades que debíamos hacer ese día todas las actividades que a gente tenía que hacer en ese día que planes teníamos comercializaciones inauguraciones todo llamadas llamadas lo escribíamos todo y al frente escribíamos quien se comprometía a hacer cada cosa entonces llamar a María entonces decía llamar a María feo feo mal se acababan las peleas acababan las brigas cada uno hacía sus cosas y nos podíamos sentar como socios de negocios aprendimos algo que es muy importante aprendimos a pedir perdón y no sé aquí en Brasil pero en Colombia pedir perdón sobre todo para las mujeres a veces es un poquito difícil ¿cierto? o sea que vamos a hacer todos un ejercicio a la cuenta de tres vamos a decir perdón uno dos tres todos están bien? todos están bien? alguien tuvo una lesión cerebro vascular algún derrame cerebral no podemos pedir perdón podemos pedir perdón es normal equivocarlos es normal a gente se equivocar pero es más normal pedir perdón así que de ahora en adelante cuando pase algo pide perdón sea con tus downlines sean con tus uplines tu pareja tus hijos tus familiares pide perdón por último y este me parece un punto de los más importantes por último vamos hablar de un punto que me parece dos más importantes no criticar y no comparar yo quiero contarles algo cuando yo empecé el negocio quiero contar una cosa para ustedes cuando yo comecei el negocio yo no no daba planes yo no daba no mostrava el plan yo parecía un maniquín que acompañaba aferrar las cosas nunca abría la boca nunca abría la boca todo el tiempo así pero cuando salíamos del plan decía Fer pero como dices eso en el plan lo hiciste muy mal como le hablas a esa señora de esas cifras como es que esa señora va a entender esos valores la próxima vez hazlo así y todas las noches lo mismo hasta que Fer un día me dijo sabes que este plan lo das tú este plan lo das tú aprendí a no criticar más y por último no compare a tu pareja con nadie porque muchas veces en medio de peleas decimos cosas que no debíamos decir porque muchas veces en medio de la briga damos cosas que no deberíamos haber dicho es que si tú fueras como los diamantes es que si tú fueras como Carlos Eduardo Castellanos como si tú fueras como Carlos Eduardo Castellanos tan carismático tranquilo pero no tú gritas eso está bien porque cada persona va a ser el diamante que es por dentro porque cada uno va a ser el diamante que es por dentro no trate de ser quien no eres y bueno yo espero que apliquen esto yo quiero contarles que Fero está cumpliendo años y yo quiero contar para ustedes que ya regresaron aquí ¡Gracias! 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 nos vemos con el hombre más maravilloso del mundo yo convivo con el hombre más maravilloso del mundo que me ha enseñado todo lo que sé que me enseñó todo lo que sé pero sobre todo ha tenido la paciencia para aguantar más de tres años sobre todo ha tenido paciencia para me aguantar estos últimos 10 años gracias yo le he dicho a Cata que si ella sigue dando esta charla de hombres y mujeres no nos van a volver a invitar a ninguna parte ella es una mujer maravillosa no es la mujer maravilla no es la mujer maravilla ¿se acuerdan de la mujer maravilla? ¿ustedes no es la mujer maravilla? el otro día oí a que esa tampoco era la mujer maravilla el otro día oí que esa también no era la mujer maravilla la mujer maravilla es la que le dice al hombre la mujer maravilla es la que le dice al hombre mi amor, yo con ese par de zapatos tengo mi amor, con este par de zapatos para mí es suficiente esa es la mujer maravilla no le he conocido bueno, vamos a ponernos un poco serios bueno, ahora vamos a ficar un poco serios hablar de negocios vamos hablar de negocios y hablar de lo que es esta oportunidad y hablar de lo que es esta oportunidad porque creo que la mayoría de nosotros no lo entendemos porque yo creo que la mayoría de nosotros no lo entendemos esta es una gráfica wow ok chau gracias esta es una gráfica que muestra las ventas de AMOE en su historia este es un gráfico que muestra las ventas de AMOE en su historia y estos son donde ves una flecha y aquí donde ves una flecha es cuando ha habido recesión mundial es cuando hubo recesión mundial que la economía del mundo cae que la economía del mundo cae ustedes han oído que cuando hay crisis AMOE y crece yo lo había oído pero no lo había visto yo lo había oído pero no lo había visto por eso hice esto por eso yo hice este cuadro y si se dan cuenta siempre que ha habido crisis y si ustedes percebieran siempre que hubo una crisis AMOE y ha crecido un montón AMOE y creció más al principio cuando fue fundada hubo una recesión mundial cuando ella fue fundada al principio y creció un 4100% después hubo un crash de la bolsa en los 70 después de los años 70 hubo un crash de la bolsa Vietnam crisis petrolera crisis del petróleo Vietnam creció 20% AMOE y creció casi 20% después otra en los 80 después de los años 80 y hubo un 40% casi 40% después en los 90 una caída industrial y de la finca raíz entonces en los años 90 una crisis industrial creció un 80% más o menos 80% después de la caída de las empresas punto com y de las torres gemelas y creció un 61% y la última recesión en la que todavía estamos AMOE y no ha parado de crecer AMOE y no paró de crecer y el año pasado precio empresario y el año pasado empresa empresario vendeu 9.200 millones de dólares vendeu 9.200 millones de dólares que eso en precio al público y eso es precio al público son 13 o 14 billones de dólares son 13 o 14 billones de dólares si te das cuenta cada vez que hay una crisis AMOE y no solo crece entonces cuando hay una crisis AMOE y no solo crece sino que se dispara sino que dispara viva la crisis viva la crisis viva la crisis viva la crisis para nosotros para nosotros es lo mejor que puede pasar es la mejor cosa que puede pasar este negocio es muy sencillo este negocio es muy simple Sao Paulo es una ciudad de 14 millones de habitantes 13 o 14 millones de habitantes Si tú hablas con un millón de personas si tú hablas con un millón de personas y solo una decide hacer este negocio y solo una decide hacer este negocio vas a tener 13 o 14 frontales que hagan el negocio 13 o 14 frontales con 12 con 12 que hagan más de 300 puntos que façan más de 300 puntos eres baby diamond y te vas a ganar mínimo y te vas a ganar mil dólares mensuales mil dólares por mes si tus 12 te duplican si tus 12 duplican te vas a ganar 5 mil y si esos otros también te duplican y si esos también duplican te ganas 35 mil te ganas 35 mil cuánto te quieres ganar cuánto te quieres ganar en un país como este en un país como este tú pones el límite puedes hacer lo que quieras vamos a hablar un poquito del mundo cuando Dios se asoma desde el cielo cuando Dios se asoma desde el cielo cuando Dios mira hacia abajo y mira hacia abajo y mira algunos de nosotros lo más probable es que vea un chino es más probable que él veja un chino uno de cuatro son chinos un en cada cuatro personas son chineses 1.500 millones y en toda la historia de la China jamás ha existido la libertad es muy difícil en nuestro planeta que existan libertad y oportunidad simultáneamente es muy raro y muchas veces no lo entendemos hubo una historia en China de dinastías después una revolución y se instaló un régimen que no le permite a la gente sonar ahora hay abertura económica pero no hay libertad esto que estamos haciendo acá no se puede hacer en China tú no puedes hacer una reunión donde haya más de diez personas si no hay un policía ahí escuchando y viendo todo lo que pasa escuchando y viendo todo lo que está sucediendo ¿te imaginas hacer este negocio sin esto? ¿se imagina hacer este negocio sin una convención como esta? en los años a los años 50 de Amoy que se celebró en Las Vegas hubo más de dos mil chinos invitaron diamantes de todo el mundo dos mil fueron de la China porque allá valoran lo que es una oportunidad porque nunca la han tenido si Dios mira hacia abajo y no ve un chino lo más probable es que vea un hindú lo más probable es que vea un indiano uno de cinco son hindúes un y cinco son indianos para el año 2020 va a pasar a la China en población y en toda la historia de la India jamás hubo oportunidad siempre hubo pobreza miles de Maharajas dominaron la India después lo conquistaron los británicos pusieron la capital Calcuta en un pantano hoy en día hay ocho ratas por cada ser humano en Calcuta hoy en día hay ocho ratas por cada ser humano en la India las monjas de la madre Teresa las monjas las estrellas de la madre Teresa salen todas las mañanas salen todas las manhãs recogiendo seres humanos que están muriendo en la calle recolhiendo seres humanos que están muriendo por hambre por enfermedad por enfermedad y los llevan a darles una muerte digna les dan algo de agua de bebida no pueden hacer mucho por ellos y hacen eso todos los días y hacen eso todos los días en toda la historia de la India siempre el 99% han sido pobres hace 40 años hubo una revolución en India y se liberaron de los británicos Amway entró en 1998 y el año y el año antepasado fue uno de los tres mercados de mayor crecimiento en el mundo podemos hablar de África de Etiopía a esta hora en Etiopía se está acostando a dormir un niño por última vez uno de ocho niños sobrevive un en cada ocho de los niños sobrevive siete de sus hermanos mueren siete de sus hermanos mueren en toda la historia de la mayor parte de África nunca ha habido oportunidad y libertad ese niño que sobrevive va a trabajar en minas va a recoger basura va a tener trabajos que no son dignos para el ser humano y va a morir joven y enfermo y Amway no está en Etiopía ni en la mayor parte de África ni va a estar en los próximos años y ni va a estar en los próximos años podemos hablar de Corea podemos hablar de Corea Corea del Norte y Corea del Sur Corea del Norte y Corea del Sur en Corea del Norte a Corea del Norte llevan 50 años de una dictadura de padre e hijo ya tiene una dictadura de 50 años de padre y hijo es tan dramática la desnutrición en Corea del Norte que en promedio la gente vive 12 años menos que en promedio las personas vivan 12 años menos y miden 8 centímetros menos que sus vecinos coreanos que sus vecinos coreanos la mitad de la población ha sido catalogada como hostil al gobierno un cuarto han sido encarcelados millones de niñas han sido violadas es el país donde más violaciones existen por capital y esas niñas van a tener hijos que nunca van a tener una oportunidad no entendemos muchas veces porque nacimos en países con libertad y oportunidad que es muy difícil que esas dos cosas existan que es muy difícil que esas dos cosas existan las damos por sentado pero de la población mundial si sumamos China India y África y muchos de los países árabes que hemos visto estos meses que están en revolución por el hambre por la pobreza el 80% del mundo no tiene lo que tú y yo tenemos la posibilidad de cambiar nuestras vidas podemos hablar estos son Corea del Sur podemos hablar estos son Corea del Sur un país con más de mil diamantes y una población como Colombia y una población por ejemplo como la Colombia podemos hablar de Polonia de Europa los nazistas la invadieron en 1939 exterminaron buena parte del país después fue liberada por Rusia como un estado socialista satélite como un estado socialista satélite y también la población fue privada de soñar y también la población fue privada de soñar en el año 80 una revolución millones millones de personas perdieron sus vidas porque la gente da la vida por la libertad porque las personas deran la vida por la libertad en el 92 abrió Amoy en Polonia y hay un montón de diamantes y hablamos de Rusia otro de los países más grandes del mundo hasta hace poco era el tercer país más grande del mundo hubo monarquía los Zárez se acuerdan de los Zárez había monarquía ¿ustedes se lembran de los Zárez? que abusaron del poder que abusaron del poder explotaron la población y empobrecieron exploraron la población y empobrecieron y después hubo otra revolución que instaló ese régimen que te prohíbe de soñar instaló aquel régimen que prohíbe de soñar en el 89 cayó el muro y en el 89 cayó el muro de Berlín y para el 92 Rusia era una democracia había abertura económica pero no estaban preparados cayó Rusia en la peor depresión económica de toda la historia de todos los países mucho peor que la crisis del 29 mucho peor que la crisis de 1929 en la mitad de los 90 la gente decía si trabajamos muy duro y nuestros hijos trabajan muy duro y nuestros hijos también trabajan muy duro tal vez nuestros nietos tengan oportunidad no contaban con que iba a entrar Amoy a Rusia ellos no contaban que Amoy iba a ser el periodo más corto y que iba a hacer eso un periodo más corto abrió en 2005 abrió en 2005 y para el 2007 y para el año de 2007 ya era el quinto tenemos eso como más una oportunidad y no como lo que es y no como el negocio de Amoy es la expresión del ser humano quiere crecer quiere crecer quiere mejorar mejores cosas para su familia quiere transcender eso es lo que nos da un mundo un país donde hay libertad y oportunidad hay gente que mira al pasado y dice ah pero antes era mejor los aztecas los griegos vivían mejor en esas culturas más de la mitad de la gente era escrava más de la mitad de las personas eran escravas en la antigua Grécia las mujeres no tenían su testimonio no tenían ninguna validez para las mujeres el testimonio no tenía ninguna validez si una mujer veía un asesinato si una mujer veía un asesinato su palabra no valía nada en una corte ustedes vivieron en un país donde una mujer es presidente independientemente de que usted le guste o no quien es el presidente es una bendición vivir en un país donde una mujer puede ser presidente es un país maravilloso es un país maravilloso es un país maravilloso en el año 96 Amoy abrió en Colombia en 1996 Amoy abrió en Colombia era la primera recesión en la historia de Colombia era la primera recesión en la historia de Colombia más de 20 mil familias se registraron en Amoy más de 20 mil familias se registraron en Amoy pasaron 12 años pasaron 12 años y calificaron 7 diamantes y calificaron 7 diamantes después Amoy lanzó piense en grande lo mismo que aquí mejoraron los precios nos dieron una oportunidad más real y en 2 años rompieron más diamantes que en los últimos 12 años acabando este año fiscal vamos a superar los 20 vamos superar 20 tal vez 25 tal vez 25 y hace unos años gritábamos 100 diamantes en Colombia 100 diamantes en Colombia y la gente se levantaba y decía y yo soy uno y las personas levantaban y falaban yo soy uno pero la mayoría no lo creían hoy es una realidad hoy es una realidad porque vivimos también en un país donde la gente que se cae se puede levantar donde las personas que caen también pueden se levantar el año pasado el mismo día llegaron a Esmeralda dos personas uno es mi auspiciador Camilo y su esposa Leila Camilo es ingeniero industrial de la mejor universidad del país ha tomado cursos en Harvard es escritor ya tiene un libro publicado es asesor financiero y empresario su mujer era gerente de una empresa de comunicaciones a nivel de Latinoamérica gente exitosa y llegó a Esmeralda y llegó a Esmeralda y el mismo día y no mismo día llegó a Esmeralda una señora y llegó a Esmeralda una señora de edad bien avanzada de edad más avanzada del bárro más pobre de Bogotá de un bárro más pobre en Bogotá se llama Ciudad Bolívar se llama Ciudad Bolívar si usted ha visto las noticias algo negativo de Bogotá si usted ya ovió alguna cosa de noticia negativa de Bogotá 90% fue en Ciudad Bolívar un sitio donde las casas no tienen piso un lugar donde las casas no tienen piso y esta señora tenía tercer grado de educación tiene y esta señora tenía apenas el tercer año de escuela muchos hijos muchos hijos su marido la abandonó el marido la abandonó estaba cuidando de su mamá enferma estaba cuidando de su mamá enferma y ganaba 150 dólares mensuales y ganaba 150 dólares mensuales y el mismo día que camino y el mismo día que camino Leonor se hizo Esmeralda Leonor se tornó Esmeralda que le estoy diciendo que usted tiene que ser un escritor que usted tiene 20 y usted tiene que ser yo estoy diciendo que usted tiene que ser usted que usted tiene que ser usted tarde o temprano si miramos nuestro pasado tarde antes o tarde si miramos nuestro pasado nuestros ancestros nuestros ancestrais vamos a llegar a un campesino o un esclavo todos venimos de ahí todos vimos hasta los reyes todos y si esos ancestros te pudieran hablar dirían algo así tú tienes libertad tú tienes oportunidad económica ¿qué haces con eso? ¿qué que usted hace con eso? yo no la tengo ¿cómo se siente? vivimos en un mundo de tecnología no sé si sabe pero por primera vez en la historia sus vidas están siendo grabadas por el Facebook por todo eso está quedando en algún lugar y tal vez en 50 o 100 años y transceder 50 o 100 años o 200 sus descendientes van a buscarlos por computador van a buscarlos por computador van a decir año 2011 van a buscar año 2011 en Brasil había oportunidad y libertad económica alguien de mi familia vivió ahí alguien de mi familia vivió ahí y van a buscar y van a encontrar tu nombre y van a ver que hiciste con tu libertad y van a ver o que que você fez con tu libertad que que vas a hacer con ella que que você va a hacer con ella ver televisión ver televisión pasar la vida pasar la vida comiendo comiendo que países vas a conocer que país que país que país te falta por conocer que país falta para você conocer yo me imaginaba llegar al cielo yo imaginaba llegar al cielo y que Dios me dijera y que Dios me dijera Fernando ¿y conociste la muralla china? Fernando ¿y conociste la muralla china? no Diosito no Dios yo soy colombianito yo soy apenas un colombiano ¿y no conociste la Patagonia y los glaciares? ¿y no conociste la Patagonia y los glaciares? la Torre Eiffel las cataratas del Niágara de Iguazú las cataratas del Niágara y del Iguazú ¿y no conociste el sol naciente? ¿y no conociste el sol naciente? el océano el océano no Diosito es que yo soy colombianito acuérdate no Dios es que yo soy colombiano ¿y no me dijera? ¿y que él me dijera? que lástima que pena todo eso lo puse en el mundo para ti todo eso lo puse en el mundo para ti pero no me cabía todo el colombiano pero no me cabía todo eso en la Colonia así que ¿para qué te estás guardando? ¿para qué que usted está se guardando? ¿cuándo vas a cantar tu canción? ¿cuándo vas a cantar tu canción? la vida es muy corta la vida es muy corta es como pararse en la playa es como ficar parado en la playa y ver un buque que pasa la luz por la noche un buque un barco un barco que pasa por la noche que pasa por la noche y la luz y la luz y la luz va embora así de corto es nuestra vida así es nuestra vida si la comparas con la humanidad ya es el momento de conquistar tus sueños ahora es ahora si ese antepasado tuyo si ese antepasado seu que tuvo una bota clavada en la cara que teve una bota misada en la cara hundido en el barro afundado en el barro siendo explotado siendo explotado te pudiera hablar explotado 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 si pudiera hablar si te pudiera hablar te diría dame tus excusas te diría me dê sus desculpas es que no tengo tiempo es que es muy duro es que en Brasil no me creen es que no se vender es que no tengo auto es que la gasolina está muy cara es que no tengo dinero es que no tengo dinero sabes que te diría tu antepasado sabe que diría tu antepasado me dê sus desculpas yo arreglo el auto yo arrumo un carro yo consigo el dinero yo saco el tiempo yo hago algo con mi vida eso te diría tu antepasado que no lo podía hacer eso te diría tu antepasado que no puede hacer te diría yo no puedo hacer nada pero sabes que tu sí tú sí tú sí tú sí puedes hacer algo con tu libertad tú sí puedes hacer algo con tu libertad tú puedes levantarte y luchar por tus sueños vives en un país con libertad de Brasil se habla en todo el mundo próxima potencia mundial de que te sirve eso si vas a estar clavado en el piso si vas a estar pregado en el piso con una bota de opresión financiera de deudas vas a perder tu vida por eso o vas a levantar y vas a pelear por tus sueños si se puede señores en septiembre son 20 años de Amway en Brasil ahora hubo 100 nuevos platas va a haber nuevos diamantes este mercado ya renasceu como el ava y Félix va a volar más alto que ninguno nuestros 100 diamantes en Colombia vamos a mirar al Brasil vamos a decir 5000 diamantes en Brasil 5000 diamantes en Brasil 5000 diamantes en Brasil solo se puede señores se puede señores vamos a valorar esta hermosa oportunidad que tenemos vamos valorizar esta oportunidad maravillosa que tenemos de cambiar vidas de mudar vidas y vamos empezar por la nuestra y vamos comenzar por la nuestra hacemos ese pacto hacemos ese pacto nos queremos mucho y nos vamos a ver en las playas del mundo y a gente va a seguir en las playas del mundo